Los bailes tradicionales son la curta, la larga, la secilera y las enocudadas. Son bailes de cortejo donde el bailador intenta impresionar y atraer la mitad de la mujer. En ellos están los papeles muy diferenciados. El papel de la mujer, por un lado, es que baila diferente, haciendo ver que no le interesa el bailador y el bailador lo que intenta es atraer la mirada y hacer ver su valía ante la mujer. Son unos bailes muy estructurados, donde se realizaban en los días de las fiestas, sobre todo a la salida de la iglesia. También en actos especiales como las matanzas, en bailadas que se hacían en los pozos y las fuentes, que eran los lugares de reunión de las diferentes familias del círculo donde se hacía el baile. Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!